El seleccionado venezolano y se desespera Richard Fáez, el entrenador de Amino Tinto. Héctor González, baterero de la Bea, Julio César Uribe, ganando Venezuela por un tanto a cero. Hélder Pérez, Juan Carlos Mariño, y a Perú con Jefferson Farfán. ¡Ahí! ¡Ahí está! Ya está listo para ingresar en Venezuela, el talentero, Daniel Arisbegi, número 19. ¡Abre, abre, tío! ¡Abre, abre! ¡Acarga Perú! ¡Ya, claro! ¡Joséma del Rey! ¡Rápido, jesé! ¡Aparece sin embargo Perú! ¡Joséma del Rey! ¡Joséma del Rey! ¡Joséma del Rey! ¡Nada como la barra! ¡Joséma del Rey! ¡Joséma del Rey! ¡Joséma del Rey!